Música Herido grave un trabajador de las obras del AVE a la altura de Totana, un pilar del viaducto ha caído sobre él este viernes. Ha sido trasladado al hospital Rafael Méndez de Londres. La policía local de Águila se incorpora a una unidad canina clave para situaciones de emergencia y para detectar sustancias ilegales. Árex y LOBA ya se están adiestrando y empezarán a trabajar en febrero. El precio de la vivienda subió más de un 6,5% en la región durante el último año, por encima de la media nacional. El metro cuadrado cuesta ya 1.098 euros. El servicio de taxi rural llegará a las terreras, zarzadilla de Totana y Torrealvilla con motivo de la feria. Se suman así estas tres pedanías a las 8 que ya contaban con este servicio. Música ¿Qué tal? Buenas noches. Herido grave un trabajador de las obras del AVE a la altura de Totana, un pilar del viaducto ha caído sobre él este viernes en torno a las 12 del mediodía. Se trata de un joven de 27 años que ha sido trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca. El incidente se ha comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la región de Murcia. Una freidora podría haber sido la causa del incendio que se originó el jueves en una fábrica de patatas fritas de Saprelorca. Este viernes por la mañana los bomberos seguían trabajando en el lugar. Como están viendo, las llamas se reactivaban constantemente en el interior de la nave. Gran parte del techo ha cedido y uno de los muros de la fachada estaba ya agrietado. El riesgo de colapso obligaba a que los trabajos se realizaran desde fuera. Afortunadamente, solo hay daños materiales. La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Águilas por abandono animal. Al parecer, serían responsables de la muerte de un perro de raza mestiza en el patio de una vivienda. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes pudieron localizar al pequeño Khan, que ya estaba en estado de descomposición. El animal no tenía microchip ni cartilla sanitaria y tampoco había recibido ninguna vacuna. Estaba rodeado de una gran cantidad de heces y suciedad y sin ningún tipo de alimento ni agua. El informe veterinario reveló que las causas del fallecimiento fueron la pérdida de músculo esquelético y grasa y enfermedades transmitidas por los numerosos parásitos que presentaba. La Policía Local de Águilas incorpora una unidad canina que será clave para actuar en situaciones de emergencia y para detectar sustancias ilegales. También participarán en actividades con escolares para concienciar sobre la responsabilidad que supone tener un animal de estas características. Árex y Lova, dos pastores belgas malinois, se encuentran en fase de adiestramiento y sus guías, siete en total, están formándose como tal. Se espera que esta unidad esté en pleno funcionamiento ya en el mes de febrero. De cara al futuro, Árex y Lova seguirán adiestrándose para la contención de masas y la defensa de los propios agentes a los que acompañan. Continúan los trabajos para adiestrar a esos canes en la base de la Policía Local de Águilas. Hemos hecho una planificación de tal forma que tenemos un representante, un guía en cada uno de los turnos de trabajo de la Policía Local. Lo cual no garantiza que al menos en tres ocasiones a lo largo de las 24 horas diarias, coincidente con los tres turnos de trabajo, los perros van a llevar su entrenamiento tanto de adiestramiento como de detección y van a estar perfectamente atendidos tanto en sus necesidades fisiológicas, higiénicas e incluso físicas. Va a tener una trascendencia directa en cuanto a la tranquilidad vecinal. Se refiere a la seguridad ciudadana y a la prevención de muchas actividades delictivas que de alguna forma están directamente relacionadas con la tenencia del consumo de estupefacientes que en resumidas cuentas va a ser una de las prioridades de nuestros animales. Es una unidad canina formada por dos perros, dos factores belga malinois, un macho y una hembra y además seis agentes de la plantilla de la Policía Local y un subinspector que es quien nos acompaña ahora en la rueda de prensa, Francisco Navarro. Y bueno, pues esta adquisición y esta creación de la unidad canina consiste en dar una tranquilidad extra a los vecinos de Águilas, además de servicios rutinarios y servicios especiales en estas multitudinarias como puede ser el carnaval o eventos de verano. El precio de la vivienda subió más de un 6,5% en la región durante el último año, por encima de la media nacional. El metro cuadrado cuesta ya 1.098 euros. El precio de la vivienda continúa su escalada marcando nuevos récords. Yo llevo abierto cinco años, ha subido sobre un 40% de cuando yo empecé a lo que se está vendiendo ahora. El constante aumento ha hecho que el precio del metro cuadrado recupere este año niveles que no se veían en la región desde 2012. Que están haciendo negocio con algo que es básico para todas las personas, vivir en una casa medio decente. Las sueldas siguen estando igual, todo igual. Ha subido y yo creo que va a seguir subiendo todavía. Es el séptimo incremento entre las comunidades autónomas situándose casi un punto por encima de la media nacional. Se ha notado mucho respecto a lo que no se está construyendo en la zona. Llevamos cinco, seis o quizás más años sin construir. Las compraventas se moderaron, pero no impide el encarecimiento de los pisos. Son pisos que tienen 10, 15 años. Eso es zona nueva, porque lo que son pisos nuevos realmente hay muy poco. Algo que puede provocar que la juventud española se lo piense más para abandonar el hogar familiar. Mis padres están alargando año tras año la hipoteca, porque como se lo sube tanto, pues tienen que ir alargándola y probablemente mis padres se mueran y yo tenga que seguir pagándola. La vivienda se convierte cada vez más en un desafío económico para las familias, dejando en el aire la pregunta de cuánto más podrá sostenerse esta tendencia. Subilor, la empresa municipal de suelo y vivienda de Lorca, busca arquitecto técnico para una jornada completa. El proceso selectivo ya está abierto. Los interesados pueden formalizar su solicitud hasta el 25 de septiembre a través de la web de Subilor o de forma presencial en el Ayuntamiento. La lista definitiva se publicará a principios de octubre. La mercantil ampliará así su equipo para dar un servicio más especializado. Como saben, el casco histórico será el principal campo de actuación con proyectos de mejora urbana basados en la innovación y la sostenibilidad. Subilor va a aumentar su plantilla y reforzar esos servicios para prestar dentro de la oficina de la vid de Dentro de Urbanismo con una nueva plaza de arquitectos técnicos que tendrá lugar el proceso selectivo en el cual lo pueden encontrar dentro de la página web de Subilor. La región de Murcia lidera la exportación de lechuga con el 65% del total nacional. El año pasado se facturaron 656 millones de euros en la región gracias a esas operaciones. Sus principales destinos son Alemania, Francia y Reino Unido. Son datos que reveló este viernes la consejera Sara Rubira durante las jornadas de Agritec en Cartagena. Allí se presentaron las soluciones innovadoras que ya se están implementando en los cultivos de lechuga para reducir el consumo de agua, mejorar la fertilización y luchar contra las plagas. El Partido Socialista de Lorca denuncia la suciedad del parque del barrio de Los Ángeles a dos semanas del inicio de sus fiestas. Lamentan la dejadez, dicen, del gobierno local. El concejal José Luis Ruiz ha pedido al ejecutivo local que tome cartas en el asunto. Un año de gestión del señor Bayona en policía local y en Limusa con responsabilidad del gobierno y la situación no solo que no ha cambiado, sino que ha empeorado con respecto a lo que él mismo denunciaba. Está claro que el señor Bayona es un incompetente que está encerrado en un búnker y no da la cara ante los vecinos y que no es capaz de solventar los problemas reales que tienen los vecinos, en este caso en el barrio de Los Ángeles. Eso sí, es capaz de subir un 22% el recibo de Limusa y para que vean cómo está la situación no observamos ninguna mejoría. Por lo tanto, le exigimos que se ponga a trabajar ya y que dé solución porque esto es insalubre. El Colegio San Cristóbal de Lorca recibe el premio del Consejo Escolar de la Región de Murcia por su proyecto intergeneracional Vidas que unen. Recordarán que esta iniciativa implicaba tanto a los alumnos de 5 años como a los usuarios del centro de día de la Fundación Poncemar. Han realizado todo tipo de actividades de manera conjunta, estrechando lazos a pesar de la diferencia de edad. Una iniciativa enriquecedora, integradora, coordinada por CEPAIM y la Universidad de Murcia. Se hará entrega del galardón el próximo 19 de octubre en Caravaca de la Cruz. Es el segundo premio en tres años que recae en el municipio de Lorca. El Colegio Escolar todos los años concede seis premios. En función de, por uno es al sector de profesores, otro al sector de alumnos y el otro al sector de familias. Este año hemos seleccionado, porque la selección la hacen primero los consejos escolares municipales y luego el Consejo Escolar Regional, se ha seleccionado este proyecto del Colegio San Cristóbal, un proyecto que es precioso, que trabaja los valores. Un orgullo para el centro y sobre todo el reconocimiento a nivel regional de este proyecto en el que al final hemos podido coexistir, coordinar organismos tanto universidad, ámbito de investigación y ámbitos de índole social, como son la ONG CEPAIM y el centro de día de Poncemar, con un centro educativo y con niños de infantil cinco años. El poder realizar esta actividad, que no solamente va a potenciar y va a ensalzar esos valores de convivencia entre los niños y de respeto hacia los mayores, sino que también tiene otra finalidad, que es la de la investigación, la finalidad académica, que luego al final eso repercute en esas investigaciones, en mejorar esas relaciones y en mejorar también la vida de las personas mayores. El PSOE de Lorca pide que se aprovechen los bajos del barrio de San Fernando para ampliar las instalaciones de la Asociación de Padres de Atención Temprana. El incremento de casos está acrecentando esta necesidad de la entidad que trabaja con menores de entre 6 y 21 años. Son ya más de 200 las familias usuarias. La edil María Dolores Chumillas recordó que durante el mandato socialista ya se cedieron otros espacios a la Asociación de Alzheimer y a Apandis. Pedirá el respaldo unánime del próximo pico. De momento la asociación trabaja desde la casa de las ONGs, aunque la falta de espacio es notable. Los niños que acaban su paso por atención temprana, mayores de 6 años, cada vez son más, cumplen años, necesitan de su espacio para poder también llevar a cabo sus tratamientos. Muchos son diagnosticados después de estos 6 años, que no todos son diagnosticados a la edad de 6 años. Y necesitamos espacio, ya llevamos solicitando donde estamos, agradecidos de la casa de la ONG, pero se nos está quedando muy pequeño. Necesitamos mucho más espacio, los críos van creciendo y los tratamientos hay que seguir teniéndolos con ellos. Son más de 200 niños los que entre edades, entre hasta los 21 años y necesitamos espacio. Entonces solicitamos el apoyo unánime de todos los partidos políticos en esta moción para que nos cedan un espacio más grande que el que estamos teniendo. Una moción social e importante y necesaria. Una moción en la que a través de la asociación APAD Lorca vamos a solicitar que los restantes bajos que quedan del Ayuntamiento de Lorca sean cedidos a la asociación APAD Lorca por la falta de espacio y por el aumento de espacio que viene necesitado debido al incremento de casos que ya vienen prestando. Al igual que se hizo en el anterior equipo de gobierno con Diego José Mateo y se cedieron por unanimidad las instalaciones para Alzheimer y al su vez un terreno para que APANDIS pueda seguir creciendo y crear esa residencia. El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha habilitado un local en el vivero de empresas para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Desde allí prestarán orientación legal y emocional. Además, el martes a las 7 y media de la tarde la Casa de la Cultura acogerá una charla informativa sobre esta enfermedad. La padecen unas 800.000 personas en España. Lo único que se puede hacer es intentar dar mucha información y mucha orientación a los familiares con mucho tratamiento no farmacológico sobre todo para poder poner piedra en el camino de la evolución de la demencia. Es muy triste ver cómo nuestros familiares queridos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros maridos ya dejan de ser ellos en sí y es muy duro aceptar esta enfermedad. Y por tanto, hay mucho tabú, hay mucho miedo, hay mucho miedo a reconocer esa patología y queremos dar la mano a todos esos casos para poder acercar el tratamiento y la buena dignidad que hay que tener a estos pacientes aunque tengan estos tipos de diagnósticos. En breve va a haber un sitio en el vivero de empresas donde pueden ir las familias afectadas o incluso con los pacientes si están en una fase reciente de diagnóstico para que personas de esta asociación les atiendan y les asesoren. También nos queremos invitar a una charla que vamos a dar el próximo día 24 de septiembre a las 7 y media en la Casa de la Cultura. En Lorca el servicio de taxi rural llegará a las terreras Zarzadilla de Totana y Torrealvilla con motivo de la feria. Se suman así estas tres pedanías a las 8 que ya contaban con este servicio. Opera este fin de semana y del jueves al domingo de la semana que viene con horario nocturno. Ya saben que cada viaje tiene un precio fijo y pueden montar varios pasajeros a la vez para compartir el gasto. El consistorio subvenciona el 60% de cada trayecto para los vecinos que estén empadronados. Tienen más información a través del teléfono 970 10 53. La edil de vertebración del territorio, Mari Carmen Menduña, dice que la cobertura del taxi rural seguirá ampliándose el año que viene. El taxi rural que usa una movilidad de manda se centra en diversas pedanías. De momento ya se está haciendo en 10 pedanías, en más de una decena. Aunque este año ha quedado una parte sin poder cubrir con el taxi rural, no ha sido por prevención, que siempre llamamos la prevención, sino que ha sido también por dificultades en los recorridos y los taxistas todavía no tenemos todo el proyecto terminado. Espero que esto del año que viene sea totalmente reconducido y el año que viene todas las pedanías puedan tener un servicio a las ferias y a las fiestas lorquinas. Los jardines de la Casa de Guevara acogerán este año la luduferia y la guardería infantil. El servicio se prestará durante los dos fines de semana de 1 a 7 y podrá inscribirse cualquier niño entre 3 y 12 años hasta el límite de aforo. Allí disfrutarán de talleres creativos, globoflexia, hinchables, juegos y maquillaje. Además, dentro de la programación infantil de esta edición, el lunes la compañía de teatro doble K presentará los cuentos de la abuela en la Plaza Real y el martes actuará el mago Pedro Lucas. El miércoles, Día del Niño, el coso de Sotuyena acogerá la actuación de Lucrecia y su musical Besitos de Chocolate. El ayuntamiento reparte 80.000 bonos para subir a las atracciones a precio reducido. Este año hay nuevas incorporaciones en el recinto. Hay atracciones nuevas, como es el Megabro, que es una montaña rusa de niños. También vienen atracciones para mayores, como es la tradicional barca vikinga, que es muy conocida y llevaba años sin ponerse, transforme. En realidad, pues vienen alrededor de unas 4 o 5 atracciones nuevas. Desde el Ayuntamiento de Lorcas y desde la Concejalía de Pantejo se han repartido 80.000 bonos que van a poder tener todos los niños para poder disfrutar de las atracciones en los días lunes, martes y jueves, porque el miércoles es el Día del Niño y está la actuación de Lucrecia. Entonces hemos puesto lunes, martes y jueves para que puedan disfrutar en el horario de 6 de la tarde a 9 de la tarde y disfruten de las atracciones a un precio de 2 euros. Nos dejamos aquí. Se quedan ahora con la información deportiva. Adiós. Adiós.